Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Hoy quiero avisarles que el día 19 de febrero estaré en el Club Golden de Macaracuay, colocando buena música como a ustedes les gusta. Voy a llevarme un amplio repertorio para tratar de complacer todos los gustos musicales. Acompañándome estarán los DJs, DJ Andy, DJ Edgar y DJ César. Así que, si eres de Venezuela, específicamente de Caracas y sus alrededores, el sábado 19 de febrero estaré en el Club Golden. Para mayor información y reservas, comunícate al 0412-512-3636. Espero verlos por allá el sábado 19 de febrero. Ya lo saben, DJ Darrell en el Club Golden de Macaracuay. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete a este canal para que descargues los mejores fans de música y voces para DJs. ¡Suscríbete al canal!